La mañana de este lunes un hombre de aproximadamente 65 años de edad quedó gravemente herido, luego de que una camioneta tipo Dodge Durango lo invistiera sobre la avenida Ramón Rivera Lara. Los hechos ocurrieron cuando un hombre de 65 años de edad intentó cruzar la avenida Ramón Rivera Lara entre Egevian Juan Gabriel y Oscar Flores, momento en el que el conductor de una camioneta tipo Dodge Durango con placas nacionales del estado de Chihuahua, Nual, cansó de detener la marcha. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue identificada como Eduardo Salgado Saltaña de 65 años de edad, quien trabajaba como goceador de un periódico local y reportes preliminares señalaron que presentaba una lesión en la pierna izquierda. Una ambulancia del departamento de rescate fue la responsable de tratar al hombre hasta un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica. Por su parte, agentes de la Dirección General del Tránsito Municipal acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar un peritaje correspondiente. Con imágenes de Rafael Ríos, informo para Fuente Libre de la Noticia Digital, Eduardo Lara.